¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Estamos aquí en el templo, en T-Center, para enseñaros un ejercicio más. En este caso, esta semana os voy a explicar, os voy a dar dos estrategias para mejorar el famoso ángulo Q. Y bueno, algunos de vosotros no lo conoceréis, el ángulo Q no sabréis a qué me refiero y os lo voy a explicar rápidamente. El ángulo Q es esa posición en X de las piernas que tienen muchas personas. Y más en concreto, en general, las mujeres por su anchura de pelvis. Normalmente, la mujer, una anchura de pelvis mayor, lo que genera es que la pierna venga hacia adentro. Que el fémur vaya hacia adentro y las rodillas estén más juntas. Esto que produce a nivel biomecánico, a nivel de fortaleza muscular, pues lo que produce es que el glúteo, que es un potente abductor de cadera, se debilite. Y por lo tanto, también se debilite la musculatura abdominal. Y pues, un glúteo débil y un abdomen débil sabemos que es un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, relajar la musculatura que se tensa, en este caso son los flexores de cadera, y potenciar la musculatura que se debilita, que en este caso son los abductores. ¿Cómo liberamos esos flexores? Pues mirad, necesitaréis un foam roller, un rodillo de liberación. Y lo que haréis será relajar la musculatura flexora, toda la musculatura del cuádriceps, pero más orientada hacia el exterior. Más viene el pasto externo y también la cintilla hidriotibial. Esto lo vamos a hacer tumbándonos boca arriba, poniendo el rodillo justamente en la parte del muslo intermedia, y lo que vais a hacer es llevar el talón hacia el glúteo durante varias repeticiones, y cuando notéis que no molesta o que no está tan rígida la musculatura, podréis buscar una parte más cercana a la rodilla. ¿De acuerdo? Desde ahí volveréis a repetir, así podréis estar durante cinco minutitos. Y cuando terminéis esto, en esa misma pierna, vamos a hacer la estrategia de activación del glúteo. Fijaos, yo me voy a poner tumbado de lado, de tal forma que las caderas se van a extender al máximo. Me refiero con extenderlas a que voy a llevar los talones hacia atrás, pero no voy a arquear el lumbar, voy a mantener el abdomen todo el rato activo, fuerte, es muy importante ese detalle. Los pies se van a mantener juntos y ahora lo que voy a hacer es separar las rodillas, manteniendo el glúteo bien apretadito y el abdomen bien apretado, con los talones juntos. Bien, aquí podréis hacer entre 20 y 30 repeticiones, donde sentís el glúteo y donde sentís también que tira, que notáis tensión en esa parte que hemos liberado. Este ejercicio, estos dos ejercicios en sinergia, primero el de liberación y luego el de activación del glúteo medio, en una pierna y en otra, trabajado durante tres días por semana, os va a venir muy bien para mejorar esa biomecánica de la caminata, para mejorar vuestra fortaleza abdominal y glúteo y también para vuestros entrenamientos en el gimnasio. Utilizadlo y seguramente mejoraréis hasta las molestias de rodilla y molestias lumbares. Espero que os haya gustado, si queréis podéis buscarme en Instagram en victor.dejezcoach y compartir vuestras opiniones y vuestros resultados. Nos vemos, chao.